Fútbol. Podemos calcularlo en goles, corners, tiros a puerta. Pero ante todo es una emoción. Vas a ser testigo de un encuentro fascinante donde podrás ver el fútbol como nunca imaginaste. Un encuentro entre el jugador y sus emociones. ¿Cómo es estar en la plantilla del Real Madrid? Bueno, no te acostumbras hasta que pasa un tiempo. Al principio estás como en una nube. Disfrutas cada momento, cada instante, cada entrenamiento, cada balón. Y ya poco a poco te vas haciendo la idea de lo que es el Real Madrid, de lo que significa su primera plantilla, de la repercusión que tiene a nivel mundial. Y ojalá pueda estar aquí muchos años porque es algo fantástico que todo el mundo querría vivir. ¿Qué sientes al escuchar el himno de la máxima competición europea? Creo que cuando era muy pequeño iba al estadio, oías ese himno y decías, joder, estar ahí abajo te tienes que poner los pelos de punta. Y la verdad que cada partido que puedo disfrutar de ese himno sobre el terreno de juego, estoy muy agradecido al Real Madrid. En ese momento yo creo que pasas de los nervios a un estado de emoción y de ganas de querer comerte el mundo brutal. ¿Qué representa esta competición para el Real Madrid? La Champions para el madridismo es su esencia. Esas noches de Champions es algo mágico, es muy difícil de explicar. De la final vivida en Lisboa con el primer gol de Ramos, ¿qué recuerdas? Sí, estaba, me acuerdo, bueno, el córner dando el apoyo a Luca en corto, que menos mal que no me la dio, porque si no me hubiésemos marcado seguro. Me acuerdo que cuando remata Sergio, pues, no sé, yo ya me volví loco corriendo hacia el córner, celebrándolo con la gente, porque yo creo que todo el mundo sabía que en ese instante la final iba a ser nuestra. ¿Qué sientes al ser una pieza clave del Real Madrid? El sentir de que, no sé, como que todo el equipo te apoya, todo el cuerpo técnico, todos, sientes ese afecto. Para mí es de las cosas más bonitas de ese día que recuerdo, porque, no sé, al fin y al cabo soy canterano, no llevo muchos años en el primer equipo y, bueno, sentir ese cariño de toda la plantilla me llenó muchísimo de alegría.